Cielo arriba Camino a la puna Me voy a cantar Flores de los dolares Bailan las chulitas del carnaval En los ojos de las llamas Se mira solita la luna de esa Y están los remolinos En los arenales de bailar Ramito de albahaca Niña Yolanda ¿Dónde estará? Atrás Se quedó alumbrando Su claridad Ramito de albahaca Oh, genita ¿Quién te vio? En la puna triste Te vuelvo a querer Mi pena Se va al aire Y en el aire llora Su padecer Y en el aire llora Su padecer Luego ya Volveré Los dolares solos Se han vuelto a quedar Se quemarán tus ojos Samba enamorada Ramito de albahaca Ramito de albahaca Niña Yolanda ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Atrás Se quedó alumbrando Su claridad Vuelvo a las Avajeñas Ya mi caballito No puede Más 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 Gracias por ver el video